¿Se vienen cambios en la portería celeste? ¿Kevin Mier se va a ir a la banca? ¿Andrés Gudiño va a ser titular? Te contamos si esto es verdad o no a continuación. Además de qué futbolistas ya recuperaron curso azul para este fin de semana. Comencemos. Pero antes, quiero recomendarte camisetasfutbol.mx La página en donde nosotros conseguimos nuestras jerseys a un super precio. Lo mejor de todo es que si quieres, puedes llevártelas con un descuento adicional utilizando nuestro código HDA antes de finalizar tu compra. Los detalles van a estar en la descripción del video. Empecemos ahora con el tema de Andrés Gudiño y Kevin Mier. Porque hace unas horas empezó a hacer noticia en Twitter de que Andrés Gudiño iba a ser titular el día sábado en contra del Club León. Sin embargo, esta información no es cierta del todo. Ya que Adrián Esparza comentó que el cuerpo técnico le quiere dar un partido a Andrés Gudiño al menos para que mantenga su nivel competitivo, que siga teniendo rodaje, para que en caso de que se le llegue a ocupar, pues esté en buen nivel. O al menos así se interpreta, ¿no? El tema de que el cuerpo técnico le quiere dar un partido a Andrés Gudiño, ¿eso es real? Al menos la intención así está. Pero no quiere decir que el día sábado vaya a ser titular sobre Kevin Mier. Ahora, podría ser el momento ideal. Kevin Mier viene de hacer dos viajes, pues algo largos, a Sudamérica. Está el tema de que fue a Perú por la fecha FIFA y también a Colombia, evidentemente. Por lo que podría ser justamente el partido contra León el momento indicado para que Andrés Gudiño pueda jugar algunos minutos. Bueno, en general el partido. Porque después se viene el San Luis y después las Chivas, que podrían ser compromisos de mayor exigencia. Ahora, si seguimos esta lógica, nos llevaría a que a los otros seleccionados tampoco sean titulares en el partido contra León. Hablamos de Eric Lira, Charlie Rodríguez y Luis Romo. Incluso Andrés Montaño, que tuvo actividad con la Sub-23. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Porque si nos lo ponemos a pensar, el que tuvo mayor desgaste, mayor actividad sin duda de todos ellos fue Luis Romo, que fue titular en los dos partidos de la selección mexicana. No tengo el dato específicamente en este momento, pero no tengo dudas de que fue el que sumó más minutos de todos ellos. Por lo que yo creo que Romo podría estar descartado a lo mejor para empezar de titular. Caso contrario al de Eric Lira, que si bien nada más jugó un partido, fue el último de estos y jugó prácticamente todo el encuentro. Pero de lo que estoy seguro es que uno va a ser titular y el otro no. Por el tema de compensar las cargas de trabajo, ¿no? En el tema de Charlie, la verdad es que tuvo pocos minutos. De la misma forma que Montaño, que tampoco tuvo la máxima exigencia. Y ya tiene un rato que se incorporó al equipo, por lo que a lo mejor hoy puede ser la oportunidad de verlo de titular. Así que bueno, a esos pueden ser los cambios que pueda haber para el sábado. Al menos los que están confirmados hasta este momento, como ya lo dije el día de mañana, les vamos a platicar si hay algún cambio más en el once titular. Así que no se pierdan el video del día de mañana. Igual queda pendiente el tema del Toro Fernández, que se pueda reintegrar completamente, que ya le den la alta deportiva, y que se pueda reintegrar al equipo a las convocatorias. Y que en ese momento, señores, yo creo que sí va a haber un cambio, no solamente de alineación, sino en general de sistema, porque el Toro podría ser titular sin problema, dependiendo de cómo regrese, junto con Yorgo Yakumakis. Una dupla ofensiva que se podría complementar bastante bien. En fin, me gustaría conocer tu opinión de todo esto en los comentarios, ya sabes que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. No olvides dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus conocidos celestes. Yo soy Emilio y nos vemos hasta la próxima. Adiós.